Soy Maru de Afagones al Parque y de Maru Gastroturismo. A nuestros barranqueños y visitantes, a las familias en general, les extendemos la cordial invitación para este domingo 25 de junio a partir de las 7 de la mañana aquí en la Cotraeco a un fabuloso festival gastronómico, festival de festivales. Hola, mi nombre es Zoraida Gámez, conocida como Choria Gámez en la cocina tradicional colombiana. Los quiero invitar a un festival de festivales el día 25 desde las 7 de la mañana en la cancha Cotraeco. ¡Un entenar de sabores!